Así se lo contábamos en Madrid, directo en julio del 2019. Tres años después, vamos a volver al lugar donde se quemó todo para ver si ese monte de cadalso ha empezado a recobrar la vida tras ese fuego que arrasó con viñas, con castañares, con piñares... Eris, que arrasó con todo. Sí, fue el incendio más grande del último siglo aquí en la Comunidad de Madrid que arrasó con más de 2.000 hectáreas y que mantuvo a los vecinos de la zona con el corazón en un puño. Y Luis, vecino de la zona, precisamente, usted vivió el incendio. ¿Cómo recuerda esos primeros días, primeras horas incluso? Pues hombre, lo recuerdo con tristeza por el daño que se veía que se estaba causando. Y claro, era algo que no se esperaba, pero que podía pasar, dado que el terreno está muy mal de maleza, en muchos sitios no es accesible y se sabe que si aparece una cerilla, pues puede pasar lo que pasó, lo que puede volver a pasar si viene a parar otra cerilla o un rayo o algo de esto. Y además estamos en un punto clave porque es donde el incendio se dio la vuelta, es decir, podemos hablar del final del incendio, pero que a día de hoy podemos ver cómo los árboles, y aquí lo vemos, esto es parte de la corteza del árbol, está completamente, vamos, se puede ver en mi mano, calcinada, Luis. Claro, esto es una parcela particular, estamos cerca, esta es la carretera de Rozas de Puerto Real, estamos cerca del colegio y del polideportivo que están aquí detrás, y bueno, pues hasta aquí llegó el fuego, consiguieron cortarlo, y se dio la vuelta, porque el fuego en aquella ocasión, pues digamos que llegó hasta donde les llevó el aire, por donde el aire les llevaba hasta ahí llegó. A día de hoy las tierras siguen sufriendo. Pues sí, porque bueno, después del fuego también vino la filomena, y claro, pues hay parte de la zona que se quemó, que es monte público, y sí que han limpiado bastante, pero hay parcelas particulares, como es el caso de esta que estamos viendo, que siguen aquí los árboles que se quemaron hace tres años, aunque bueno, la naturaleza, como dicen que es sabia, pues siguen creciendo arbolitos nuevos que tal, pero... Claro, porque han pasado más de tres años y medio, y podemos ver esta zona que está completamente calcinada, pero otra que yo veo aquí algo de verde, se ha repoblado. Son enebros que han salido por la semilla de los que aquí se quemaron, y entonces están saliendo cientos de ellos, que claro, que convenía limpiar, preparar y entresacar, porque hay un montón, pero hasta la fecha no lo han hecho. Estos son parcelas particulares y tienen un tratamiento diferente. Y Luis, rápidamente, lo recuerda con tristeza. Pues sí, la verdad es que con mucha tristeza, porque esto causó mucho daño, hizo mucho daño, sobre todo a zonas forestales, porque donde no hubo fuego era en la labranza, en las zonas que había labradas, viñedos, aunque algunos se quemaron por cercanía al fuego, pero donde había labranza el fuego se paró. Lo que pasa es que en muchos otros sitios, al no haber labranza, pues el fuego arrasó con todo. Pues ya han pasado más de tres años y más de 2.000 hectáreas arrasadas que todavía los vecinos y las tierras siguen sufriendo.